Hola, y ahora continuamos con el estado de Sinaloa, celebrando el mes de la herencia hispana. Si quieres saber un poquito más sobre Sinaloa, les recomiendo este libro que se llama México y sus estados, donde encontrarán mucha información sobre Sinaloa y todos los otros estados de México. También les quiero enseñar un libro sobre Pedro Infante, que todos sabemos que él es de Sinaloa. Aparte de tener la biografía de él, libros sobre sus películas, también tenemos las películas como estas que están aquí, como Angelitos Negros, algunas otras más, tenemos casi unas 10 películas aquí. También tenemos los CDs que pueden llevar prestados. Aparte de Pedro Infante, otro personaje que también es muy famoso, que es de Sinaloa, es Chicharito. Y les quiero enseñar aquí libros que tenemos sobre la selección mexicana, como es este que se llama Historia, Insólitas de la Selección Mexicana. También tenemos una colección de tres libros sobre la historia del fútbol mexicano desde 1896, y son tres tomos que pueden llevar prestados. También tenemos libros sobre narco corridos, lo que significan, y aquí también encontrarán las letras de esos narco corridos. Así es que les recomiendo que lleven prestados estos libros, videos y música, para que los puedan escuchar en su casa. Así es que llámenos y vengan a recogerlos. Ahora continuamos con el baile de Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!